Para ver por clasurado la conferencia política de nuestro glorioso partido en el 87 aniversario de la Fundación del APRA un extensivo saludo leal y fraterno a nuestro comité subregional de Nueva Jersey a todos sus directivos y militantes que cada día luchan sin pedir nada y dar de todo para hacer estas ceremonias, estas actividades y ya lo dijo el compañero Tello ferias de salud para el pueblo torneo de ajedrez que lleva el ilustre nombre de nuestro compañero Víctor Raúl de la Torre por el compañero Tica tenemos que seguir programando compañeros esperemos los resultados del 5 del mes que viene y que el Perú avance y luego después del 28 de julio pensaremos que destino va a tener nuestra palabra bueno compañeros no lo quiero cansar más pero si quiero hacer un saludo a mi viejo líder único luchador y al cual pido un aplauso fuerte a Pristán para Armando Villanueva del Campo bueno compañeros vamos a dar con clasura la exposición política en la cual pido a toda la concurrencia agradeciéndole su presencia para luego pasar al show artístico y el baile de fraternidad que siempre lo cerramos nosotros al terminar este magne 20 compañeros, amigos, compatriotas les pido por favor ponerse de pie para entonar nuestro himno la parcellesa a Pristán palco y ¡Gracias! 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 Gracias.